Nelso, ¿qué decís? Yo no estoy embarazada. ¿Qué va? Homarito. ¿Qué decís? Vine a buscar el diario. A buscar el diario. ¿El diario? ¿Estás buscando otra cosa, por casualidad? No, el suplemento de... ¿Qué? El suplemento del campo. Parece que el pan es pecado. No, no, mi amor, no te pongas así. Sí, hay tanta gente que va a morir de nutrida, Condorito. No quiero. ¿Cómo se está bien? Mire, mire la cara de su tío Jovanés. Todo pachucho, todo de capa caída. El diario exagera. No, ¿usted se va a tener que ir? Sí, sí, es probable. No, Condorito, no se vaya. No se vaya, quédese conmigo. Degradación moral. Justicia para mi espíritu. Qué vileza para mis manos. ¿Qué estás loca? ¿Qué tú lo sientes? ¿Qué es lo que haces acá, traidor? Vine a ver cómo está masturbado. Qué mentiroso que sos. Sí, no, en realidad vine a ver qué estás haciendo vos. Porque vos te mandás una de las tuyas y nos pones en riesgo a todos. ¿Qué te pensás, que soy tarada? ¿Que no me das cuenta que viniste acá para defender a la cardo de mí? Bueno, está bien. Nos pueden ver. ¿Me dejas ir? Sí, no te puedo. Bécil. Ay. Me está esperando un bebé de otra persona. Se te escapó de las manos, idiota. Nunca va a ser tuya. Vos. Tenés que estar conmigo, Lolo. ¿Sí? Eso si no querés correr la misma suerte que ella. No, me busques y controlate. Vos no me busques porque me vas a encontrar, imbécil. Andate de acá. No te equivoques. Vos no te equivoques. Ah, amposas. Estas son amposas. Yo me corto las manos. Me quedo morida. Pero ¿cómo puedo decir tú así? ¡Eh, Greta! Ya he barriado todo lo que vos me has pedido. Ya, ya. ¿Qué te pasa? ¿Qué más con esa cara? ¿Y estás seguro que Floricienta está premiado? ¡No! Yo he visto un montón de animales preñados y ella no está preñada. Abamice especialista en mujeres y Floricienta está embarazada. ¡No! No, ella ya se ha hecho un análisis. Y eso le ha dado negativo y eso no falla. Y no, y no. Nae, 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 tener todos los síntomas. Comer más que el hija nueva y además cambiar de estado de ánima, pero como de camiseta. Te voy a decir algo. ¿Sabés lo que tiene la Floren? Embarazo psicológico. ¿Qué? Sí. Una amiga de allá del rancho, la Noelita, le pasó lo mismo. Ella se ha creído que estaba embarazada, gorda, hacía el bombo enorme. ¿Y sabés qué tenía adentro? ¿Qué? Nada. Era tuito de aquí. ¿De verdad? Sí. Así como te lo digo. Escúchame, Greti. Me retiro a mandarle una carta a mi mamá. Adiós. Tema. No. Tema. Tema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Para? ¿Qué es lo que ya está? Cambié los resultados. Resulta ser que por el arte de Lorenzo, vos sos la flamante mamá. Felicitaciones. ¿En serio me decís? Pero esto es de verdad, ¿no? No es así. Algo que vos estás haciendo para mentirme, para cubrir el acardo, para ayudarla. Confía en mí. Mañana vas a la escribanía, te pones tu mejor disfraz de persona, que sos la flamante heredera. ¡Qué emoción! ¿De nada? Bueno, ahora a los recugnantes de la zona. Vamos, Rosy. Eh, Loren, no estés así, por favor. ¿Qué estás triste? Vamos. ¿Qué te dice siempre la Rossy? Siempre que llovió, granizo. Pero del bueno, ¿no? Del... No, pero no es eso, Rosita. Yo no sé cómo explicarte. Tengo una sensación, una angustia todo el tiempo. Yo no me río. Tengo como hambre, paro de comer. De repente me ganasco. De repente... No, no sé cómo explicarte. Es como si quisiera decir todo el tiempo cosas y me tuviera que hacer buchas de acerdín para no decir estupideces. No sé cómo decirte. Es como... Es como si tuviera psicoembarazada. ¿Qué es eso? ¿Es como eso del embarazo psicológico? Claro. Estoy loca. No, no, changuita. ¿Qué vas? Estás loca vos, por favor. No. No. ¿A muchas mujeres les pasa eso? ¿Sabés cuántas chinitas he visto psicoembarazadas? Sí, pero es horrible. No me lo aguanto. Voy a ir a un médico. No. No vas a ir a ningún lado. Te vas a quedar acá. Yo te voy a preparar un tecito a la Rosy. Vos vas a descansar y ya se te pasa. No, no quiero ningún té. Necesito que me curen. No. No, no, no. No. Por Dios, vos tenés el problema de la psiqui. Vámonos de acá. Vámonos. Vámonos. No, no, no. Necesito llegar. Necesito que alguien me ayude. No tenemos que ir a casa corriendo, por favor. Esto es un error. Por favor, por favor, que me ayude. Necesito un médico o algo, por Dios. Está muy tranquilita, señora. ¿Qué le pasa? Está muy nerviosa, pero ¿qué le pasa? Se va a tranquilizar yendo para la casa. Rosita, necesito un médico, por Dios. Necesito a alguien que me dé una patrilla. Veo al bebé por todas partes, por favor. Cálmese, cálmese. Está bien, está bien. Resulta que hoy es domingo y estamos de guardia. ¿Qué importa? Que me atienda un bombero, que me atienda un electricista. No me interesa, pero no me doy una patrilla. ¡Floren! ¡Floren! No entendéis lo que está diciendo. Están descansando los médicos porque es domingo. Vamos a dejarlo dormir y volvemos otro día. Por favor, por favor. Está bien, está bien, está bien. Cálmese, cálmese. Dígame su nombre. ¿Está? Valencia, casalino, santillano. Santillano. L, L, A. A ver, despacito, despacito. Tranquilícese. Usted ya se hizo un análisis de embarazo. Sí, me dio negativo, pero digo, me dio negativo porque yo siento que es positivo. Parece que yo me hubiera quedado con él. Sí, al final, chico, no lo tengo. Entonces, necesito que alguien me dé una pastilla. ¿Cuándo? Dios, Floren. Tranquila, tranquila, tranquila. Acá está su resultado. Sí. Perdón, usted me dijo que le dio negativo. Sí. Porque acá, bien clarito dice positivo. Usted sí está embarazada. Cierro los ojos y miro al cielo Azul brillante como mi pelo Bailan los ángeles con margaritas Soy como ellas, pero no tan bonita Si me quiere un poco, me siento lejos Si me quiere mucho, me animo y me acerco Si me quiere mucho, me siento lejos Si me quiere mucho, me siento lejos